¡Fotos a todos y a mí no! Regresamos a un nuevo bloque de Laika a las 10 y tenemos más noticias y que son muy buenas. Sí, y también nos estuvo ayudando ahí al Instagram qué personaje de los Simpsons sos. La verdad somos rebásicas, Nair, porque nos quedamos como en el núcleo familiar nosotras dos cuando lo hablamos. Vos no dijiste el tuyo, pero yo no soy el tuyo. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver. Vos me lo dijiste fuera de ahí. Sí, pero bueno. Te dije dos. Y yo te dije que eran los dos. Ah, bueno. Bueno, bueno. Yo me caracterizo con Lisa y con Bart. Depende de qué, la hora del día, depende del mes. Depende de la etapa de mi vida. Ah, pa. Mirá cómo has crecido con los Simpsons. He crecido con los Simpsons. ¿30 años? ¿O 31 ya? Claro, 31, porque es del 89. Así que 31 años. Casi es contemporáneo a nosotras. Casi, por un año. A vos querrás decir, pero bueno. Así, mirá. Sacá el documento, Nair. Dicho esto, rápido nos vamos a meter con más información porque la Universidad Nacional de Cuyo, nuestra casa de estudios, tiene novedades referidas al cupo trans. Hace poco a nivel nacional se presentaba, se aprobaba este proyecto para que en las dependencias nacionales exista el cupo trans. Lamentablemente, todavía tiene que ser algo que se tiene que legislar y que sea obligatorio porque todavía nuestra sociedad no ha avanzado lo suficiente para que no sea algo que se dé por sí mismo. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Santiago Gatica, el ex-consejero superior por la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, Santiago? Santiago, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Santiago, te queríamos preguntar por este tema. ¿La Universidad Nacional de Cuyo ahora tiene cupo trans? Sí. Bueno, recientemente, en el día de ayer, en conjunto con la aprobación del presupuesto universitario, se aprobó la iniciativa que presentamos desde Franja Morada y en conjunto con la Federación Universitaria de Cuyo con su conducción para que, como vos bien decís, al existir este decreto del Poder Ejecutivo Nacional, la universidad adhiera y se haga parte de esta normativa para que la podamos implementar en el futuro en nuestra casa de estudios. Bien. Santiago, ¿y cómo se va a implementar en la UNCUYO? Bien. La situación. Nosotros presentamos desde nuestra agrupación un proyecto que implicaba ya un plan de puesta en marcha en el cual la idea, y si bien esto lo recepta el proyecto, aún queda la reglamentación por parte del mismo Consejo Superior. Habíamos presentado en conjunto con la coordinación de ciudadanía universitaria y participación, más la coordinación de gestión de personal de la Secretaría Económica y Financiera de la UNCUYO y con parte de la Consejería de Género, presentamos una propuesta que llevaba la idea de armar un registro que se habilitaría durante un tiempo, que podía llegar desde 15 días hasta un mes o lo que fuese necesario para que las personas del colectivo LGTBIQ+, se inscribieran, perdón, del colectivo trans y no binario, porque esa es la iniciativa que va más allá del decreto nacional que hemos presentado, se inscriban y a partir de esa inscripción, todos los años, cada vez que se hiciera una contratación o que se hiciera la incorporación de alguna gente a la planta administrativa de la universidad, por lo menos dos personas por año fueran parte de ese registro. Ahora, con lo que aprobó ayer el Consejo Superior, que obviamente este proyecto entró a las distintas comisiones, tuvo la mirada de los cuatro claustros y de todos los consejeros y consejeras, sufrió algunas modificaciones y por lo tanto lo que se ha aprobado es adherir de manera general a esta propuesta y encomendar a la Comisión de Asuntos Laborales del mismo Consejo Superior cómo reglamentar y cómo poner en marcha esto. Obviamente nosotros y nosotras vamos a seguir pujando porque la reglamentación sea la que hemos presentado en esta propuesta. Bien, es muy importante esta aclaración que estás haciendo que es un cupo laboral trans y para personas no binarias, pero si te parece repasemos un poquito por qué es tan importante tener en cuenta el cupo laboral trans, porque bueno, todo lo que implica la marginalidad laboral en este colectivo. Bien, voy a empezar, voy a dividir primero, porque nosotros y nosotras esto lo plasmamos en el Consejo, en nuestra propuesta y lo militamos, si se quiere decir. Esto es una lucha que es producto de muchos años del colectivo y nosotros y nosotras somos meros instrumentos que lo plantean acá en el Consejo, pero esto es un logro del colectivo. La importancia surge desde el punto de vista del colectivo trans y el no binario, de dos aspectos. Todos y todas sabemos, y las encuestas así lo dicen, que la condición de autopercibirse como una persona trans presenta un montón de situaciones de discriminación, de desigualdad social, que van desde el maltrato, la discriminación, ni hablar de la analfabetización importante, la falta de obtención de un puesto de trabajo formal, que es a lo cual estamos apuntando acá, porque por las encuestas que nosotros tenemos, cerca del 70-80% de las personas trans se han dedicado en algún momento de sus vidas a la prostitución, e incluso hasta, bueno, la edad, la tasa de mortalidad de las personas trans que no alcanza el promedio de vida más allá de los 40-50 años. Entonces, de entrada, nos encontramos ante un sector, un colectivo, que desde todo el andamiaje constitucional e internacional de derechos humanos se lo define como un grupo vulnerable, un grupo que está, un colectivo, perdón, que está sujeto a todas estas discriminaciones, que no permite que los puntos de partida sean iguales de las personas que no somos parte de ese colectivo, de ese grupo de vulnerabilidad. Y existe en nuestro país y en cualquier ordenamiento jurídico una igualdad formal, si se quiere decir, que es la de la ley, que dice que todos somos iguales, pero cuando vamos a la casa y cuando vamos a la realidad, eso no sucede. Entonces, nuestra premisa y la premisa del colectivo es que no puede existir una desigualdad por la mera autopercepción del género de uno. Entonces, en base a eso, es que los estados, y nosotros, la universidad, como una institución pública, parte de este estado, tiene el deber de dictar, de crear todas estas medidas que tienden a reducir las brechas de desigualdad que hay entre la ciudadanía, no solo universitaria, porque esto también apunta a la ciudadanía y la comunidad que está por fuera de la universidad. La idea de esto es que todas las personas que estén en la provincia de Mendoza o en cualquier parte del territorio que desea trabajar en nuestra institución, se inscriba. Eso por parte del colectivo trans, como para resumirlo. Y por parte del colectivo no binario, estábamos nosotros, nuestro principal argumento es que este es un colectivo que no se visibiliza lo suficiente. Así que no hay mucha visibilización. De hecho, ustedes van a ver que en las distintas encuestas no siempre se los tienen, encuestas no se los tienen en cuenta como un factor a cuantificar. Recientemente, muy recientemente, las encuestas y formularios de la Universidad Nacional de Cuyo agregan un apartado de que no me autopercibo ni como varón ni como mujer. Entonces, partamos de la base que una persona pasa el 40% de su tiempo trabajando en un ámbito laboral. De los 365 días del año, 260, ¿cuántos son en el trabajo? ¿Cuántos años son en la vida? Entonces, evidentemente, el trabajo, el ámbito laboral, es algo que nos define y es algo donde nosotros y nosotras expresamos nuestra identidad en ese lugar. Y desde esa perspectiva, ¿qué mejor lugar para que este colectivo, el no binario que se encuentra invisibilizado, pueda plasmarse, pueda tener una participación social activa que en el trabajo? Y es por eso que hemos decidido y hemos propuesto que este cupo, el 1% que crea el decreto nacional, se haga extensivo a las personas no binarias. Bien, Santiago, y para finalizar, ¿por qué este proyecto es integral? Que un poco vos también lo explicabas en el ámbito laboral, pero ¿qué otras aristas también incluye? Sí, es integral porque todas estas propuestas que vienen en base a mandatos que son de los derechos humanos, no pueden quedarse en una mera declaración ni en una mera aprobación de una resolución, sino que se tienen que poner en marcha. Y lo que acá buscamos es no solamente permitir un cupo para que las personas de los colectivos a los cuales nos estamos refiriendo ingresen a la universidad, a quizás las escalas administrativas más básicas, sino que lo que buscamos es que la universidad tome un rol activo en la capacitación, en la formación, en brindar herramientas a estas personas, a estos colectivos que no tienen. Entonces, la integralidad viene porque una vez que se inscriben a este registro y una vez que ingresan a nuestra planta laboral, la universidad tiene que poner y que concretamente tenemos colegios, que pueda avanzar hacia la terminalidad educativa de las personas que ingresan por este cupo, y a esto es lo que hay que realmente avanzar, para que puedan tener las mismas herramientas que permitan que en un futuro puedan concursar y adquirir una estabilidad laboral que tiene cualquier persona cuando ingresa y rinde un concurso. Entonces, la universidad se va a mostrar como un agente que no solamente otorga un trabajo, sino que también después acompaña a que ese trabajo se consolide y que se potencie incluso. Bueno, Santiago, la verdad ha sido muy claro y te agradecemos por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Que tengas buen día. Bueno, Nair, además yo quería recalcar que este tema es muy importante porque la esperanza de vida en las personas trans en nuestro país, lamentablemente, es de 37 años, perdón, de 41 años, lo que es 35 años menos que el resto de la población. Este número se da porque las personas del colectivo trans no solamente tienen marginalidad laboral, sino también marginalidad social, y la marginalidad laboral también va acompañada de la marginalidad en el acceso a la salud. Entonces, como por ahí no hay una obra social que les acompañe, también hay discriminación en algunos centros de salud, no llegan a ser personas que las terminan atendiendo, entonces su esperanza de vida es muy corta. Sumado a los crímenes de odio, este año hemos tenido crímenes de odio, acá sin ir más lejos de Mendoza, todavía no hay justicia por Melody Barrera, que fue acribillada en la costanera a fines de agosto. Entonces, estos temas son muy importantes, la verdad es un honor que la Universidad Nacional de Cuyo sea parte del cupo laboral trans y del no binario. Exactamente, Andrea, una buena noticia que celebra la Uncuyo, y tenemos mucha más información que vamos a estar brindando en los próximos bloques. Así que, quédense con nosotros. Porque vamos a descansar un ratito, pero ya venimos.